El informe especial va a tratar sobre el tema del submarino argentino desaparecido en noviembre de 2017, el ARA San Juan S-42. Este programa también, esta emisión, va a ser enteramente grabada por WhatsApp, ya que vamos a tener contacto con un gran amigo, un amigo muy especial, que se trata de Edgardo Marranti, que se encuentra en la ciudad del Bolsón, en Río Negro, Argentina, y él nos va a contar lo que ha recibido a través de su sensibilidad, ya que es un sensitivo, qué información ha recibido respecto de este tema en particular. Pero antes de conectarnos con él, vamos a hablar un poquito, brevemente, de qué es lo que ocurrió con este submarino argentino. El ARA San Juan S-42 es un submarino tipo TR-1700 de fabricación alemana. Fue incorporado por la Armada Argentina en el año 1985 y hasta su desaparición a finales del año pasado, a finales de 2017. Se hizo una reparación de media vida que llevó siete años, desde el año 2008 al 2014, para mantenerlo en condiciones. Oficialmente sigue figurando, hoy por hoy, activo en la página web de la Armada. El tipo de propulsión de este tipo de submarino es diésel eléctrico convencional con un sistema snorkel, y fue creado para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. Concretamente, el 15 de noviembre de 2017, desapareció en el mar argentino con 44 personas. 43 de ellos eran hombres y una mujer. Y en el total de ellos, de los 44, 6 eran buzos tácticos. La Armada Argentina perdió totalmente contacto a las 7 y 30 de la mañana, hora argentina, cuando se trasladaba, ese 15 de noviembre de 2017, desde las costas de Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge. Esto está a 432 kilómetros de la costa, a la altura de Península Valdés. 18 países colaboraron en su búsqueda y rescate, ¿no? Las siglas de este tipo de operaciones es SAR. Y también decir que el gobierno argentino, 15 días después de comenzar esa búsqueda, la dio por terminada, considerando que ya no había ninguna posibilidad de encontrar a los sobrevivientes, ¿no? Bueno, hoy, a cuatro meses y medio de su desaparición, vamos a conversar con Edgardo Marranti, un amigo personal y contactado anidimensional. Él desde niño ha tenido experiencias muy especiales que lo llevan a ser una de esas personas que a veces en otros países, servicios secretos, gobiernos y policía, usan para hallar personas, para encontrar a personas desaparecidas y para resolver problemas, ¿no? Hay sensibles o sensitivos en este mundo que tienen estas capacidades, que reciben información sin que ellos se lo propongan. Y este es el caso de mi amigo Edgardo Marranti, con quien vamos a tener una interesante charla, vía WhatsApp, vuelvo a repetir, para que nos cuente qué recibió sobre la desaparición de este submarino argentino que fue noticia mundial durante estos últimos meses. Ahora sí, Edgardo, un saludo grande desde Buenos Aires, espero que te encuentres muy bien y te pido desde acá que, bueno, además de saludarte, que nos cuentes un poco a grandes rasgos, o sea, a nivel pantallazo, cómo fue que conociste este lugar donde se extravió el submarino y qué te llegó respecto a dónde puede estar ese submarino, a qué puede haber ocurrido con él. Te dejo para que te presentes y luego para que nos cuentes un poco sobre esta información, ¿no? Bueno, Marito, querido, te mando un abrazo a la distancia. Siempre estás ahí, la verdad, sos un tipazo, un ejemplo. Y gracias por tu colaboración así de corazón en este tema que también es digno de aclarar por qué estamos los dos ahora un poco en esto, porque cuando empecé a que tenía que dar a conocer esto del submarino, me venía tu imagen a la mente, después por eso te llamé y ahí estamos los dos un poco trabajando y con tu inestimable colaboración, porque realmente esto si no, no se puede hacer. Así que, bueno, saldrá un producto hermoso, creo, con mucho respeto y, bueno, que Dios nos guíe. Bueno, esto mucha gente ya conoce por el tema, yo lo he dado en charlas, con Pedro Romaniok, que él era mayor de la Fuerza Aérea, a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero, ahí vamos a investigar varios lugares. Y en este caso especial fuimos a un lugar que hay un faro, creo que ni está actualmente, no me acuerdo mucho cuál era el faro, que estaba ahí cerca de Península o más bien en las puntas del Golfo, y en el subterráneo de este faro había archivos, papeles, carpetas, donde se hablaba de desapariciones de gente de las Fuerzas Armadas, en este caso Prefectura o Marina, y que se volatilizaban y quedaban o botes o barcos así, intactos, pero no aparecían las personas. Entonces ahí, a nivel de las Fuerzas, se lo conocía como el Triángulo Argentino de las Bermudas. Y en ese tiempo que fuimos con Pedro, apenas habían desaparecido 600 personas, más allá de muchos civiles, gente, había gente como dueño de farmacias, bueno, de todo tipo de gente, que también fuimos, en este caso con Pedro, fuimos a investigar no solo a un prefecto, también fuimos a investigar en ese momento a una persona que era guarafa, no habría perseguido una nave, también civiles, bueno, para ver qué es lo que sucedía. Y en ese lugar, creo que la década del 60 y sí lo puede investigar la gente, para también asesorarse, había aparecido en el Golfo Nuevo, que tiene una profundidad máxima de 150 metros en su parte media, y había aparecido un submarino fantasma, como así lo decían, los de las tipo Prefectura y Marina, y que era como si fuera un habano, con ventanas a los costados oscuras, de color blanco todo el cuerpo, y aparecía y desaparecía dentro del Golfo, y después aparecía en Océano Abierto. Este fue un caso muy sonado, entonces de ahí, cuando fui a investigar con Pedro, nos contactamos con tanto, en este caso, su prefecto, y gente civil nos dieron, gente de ahí, nos llevaron con una casa rodante, en un lugar cerca de este faro, que era un lugar muy aislado, pegado al mar, y nos dejaron más de una semana. Ahí investigamos con Pedro, había marcas como si fueran rampas que van hacia el fondo del mar, salen de la parte de la costa y se meten en la profundidad del mar, como si algo fuera un corredero, por decir así, de algún bote o un barco, que lo vas metiendo en el agua, y como puede sumergirse, o tanto se puede mantener a superficie. Después investigamos cosas así de que aparecían elementos raros, como si fuera un tipo petróleo, cosas muy raras en esos lugares, que después Pedro esto lo mandaba a analizar todo en un laboratorio que tenía de gente amiga en Buenos Aires. Y ahí, estando en este lugar con Pedro, a una altura, ya sería esto por frente a Careta Valdés, quien conoce, la península de Valdés, a unos 500 kilómetros más o menos en línea recta perpendicular a Careta Valdés, ahí apareció, que yo la terminé pintando, no es que nos metimos adentro, apareció como que flotando, y yo boceté el cuadro, que después voy a decir un cuadro, que se llama Ciudad Geliap, y esta ciudad Geliap está a 11.000 metros de la profundidad bisal, imposible llegar para el ser humano, y tiene un poco menos que el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Es una base de los hermanos mayores, donde mayormente esta base se dedica especialmente a que estos hermanos lleven humanos, que los van preparando dentro de esta base para cuando cambie, en este caso la Argentina, o también a nivel mundial, es como que lo van adoctrinando y enseñándole nuevos estados, para que cuando algo ocurra, ellos los insertan de vuelta, y ya son como pequeños maestros. Por eso en este caso, yo lo que me pasó con lo de Laras, mucha gente cuando empieza lo que se llama la desaparición de Laras, que tenía muchas versiones, mucha gente me empieza a contactar sabiendo lo de la ciudad Geliap, me decían, ¿no estarán en Ciudades Geliap? Mucho por Facebook, también por WhatsApp, me lo preguntaban. Y yo en ese momento no tenía muy claro lo que estaba pasando, y me mantenía un poco en silencio, después veo, creo que a la semana, semana y pico, la imagen de que entra como un torbellino de agua, no sé si la prueba la popa, porque la verdad que no lo sé, entra un gran torbellino de agua marina, y en ese momento a ellos son abducidos, lo que se conoce en este tema, o la jerga, o chupados desde el submarino, todos los 44 tripulantes, por una nave que a su vez es llevado, son llevados a esta ciudad Geliap. En esta ciudad Geliap me muestran, cuando ellos llegan, que están como atontados, perdidos, y muchos humanos, los que están en esta ciudad Geliap, todos los humanos tienen una característica dentro de esta base, que están todos vestidos con un mono azul, o un mameluco azul, y los hermanos mayores están todos vestidos blancos, más allá que tienen 2 metros 70 de altura, y el humano se caracteriza por ser mucho más bajo. Y en su momento, otros humanos, más otros seres, lo preparan, y ya después veo, cuando ellos ya están como acostumbrados al lugar, empiezan a tomar cada uno su propia identidad, y sí lo importante de acá es que ellos se les nota, no es que cambian, si tienen 30, 40 años, no es que pasan a tener 20, 25 años, sino que teniendo esa edad, empiezan a tener una piel más terza, la mirada mucho más luminosa, imagínense, conviviendo con seres de luz, esto suele pasar en que se utiliza el cuerpo, tanto físico, mental, como espiritual. Y acá, más allá de los cargos, o la jineta, por decir así, que cada uno tenga, por lo que ella haya ganado estudiando las fuerzas, ahora pasan a tener otro tipo de jinetas, que son las espirituales, desde la posibilidad de que mañana, cuando sean insertados de vuelta, van a poder dar la voz viviente de lo que es el trabajo con hermanos mayores. Ahora, aquí vamos a ver, después lo mostrará Marito, hay un cuadro profético que hace 10 años que lo pinté, donde justamente habla de 44, un lugar de embarque, o algo por el estilo, y es justamente eso, ellos trabajan para levantar gente humana, y se lo llevan a estas bases preparacionales. En este caso, bueno, el de los tripulantes, que hoy para mí son patriotas desde todo el punto de vista, ellos han sido preparados, y si hay un boceto que va a mostrar Marito, que cuando esté pintado el cuadro, insertará de vuelta el cuadro, donde habla un poco, que sí me aclararon ellos, estos hermanos, de que va a haber posibilidad para algunos familiares, no sé quiénes, que se le van a comunicar sus propios familiares, o sea, los propios tripulantes del ARA 44, del ARA San Juan, y a su vez, o pueden ser llevados, por mandato de los hermanos mayores de esta base, hacia adentro, como ha pasado, que a mí me han mostrado, de poder ver, poder hasta contactarse con sus familiares. Lo importante es que acá no están muertos, sino están mucho más vivos que antes. Con esto, mucho respeto, no quiero con esto, al contrario, jugar con el dolor de los familiares, al contrario, me solidizo con ellos y estoy con ellos a la distancia, aunque no conozca a ninguno. Sí me he comunicado con gente de la Armada por esto. Y eso es en síntesis un poco lo que está movilizando a que con todo lo que va a compaginar Marito, lo que uno puede haber visto y historia que he vivido con Pedro, de ahí va a salir todo esto que es un poco el mandato, por decir así, cosa que yo quise escribir en un momento, pero bueno, lo vamos a dar a conocer con mucho respeto y a lo que Dios diga y Dios indique y siempre hay interés y disposición principalmente a un familiar que quiera ahondar en el tema. Pero ojo, con total desinterés, no nada de nada, o sea, solamente el corazón puesto en la mesa porque bueno, para mí son realmente patriotas y los valoro, más allá que no los conozca y los tengo muy arriba. Sí, se trata esto con muchísimo respeto, es la idea, creo que vos tenés muchos años en este tema, no es que sos un improvisado, es un largo trabajo que has hecho durante muchos años, más de 1.600 cuadros pintados a la actualidad que recibís desde otro plano, porque bueno, la mayor parte de la población humana cree que la realidad es el mundo exterior, cuando en realidad es la ínfima parte de la realidad eso, ¿no? La realidad es mucho más compleja, tiene mucha más información, más dimensiones de las que podemos imaginar y bueno, de todo eso un poco estás conectado vos en gran medida, ¿no? Pero volvamos un poquito a lo que era aquella ciudad, ¿no? Vos recibiste, si no tengo mal entendido, el 19 de agosto del 88, este cuadro que estamos viendo ahora que es la ciudad Geliab, que está ubicada más o menos a 250 kilómetros de la península de Valdez en línea recta hacia el este sería, y es uno de los lugares donde se centró la búsqueda, o sea, la búsqueda por ahí se centró un poco más hacia el sur, pero también era la zona, ¿no? donde más de 18 países estuvieron colaborando en tratar de localizar al submarino ARA, ¿no? Quiero que me comentes un poquito más sobre esta ciudad, sobre esa ubicación, ¿no? Y digamos, si en ese estudio que hicieron ustedes en la década del 80, en el 83, si no tengo mal entendido, junto con Pedro, recibieron alguna información de cuándo ese trabajo que se está haciendo en esa ciudad podía llegar a verse en la realidad, ¿no? Cuando esa gente que está de alguna manera capacitándose ahí puede incorporarse nuevamente al mundo de superficie, digamos, ¿no? Esto conmigo viene de chiquito, no vamos a entrar a hablar de algo repetitivo, de las experiencias chiquititos y que me lleva a todo esto, los hermanos mayores de la pintura dimensionada, si hay más de, si más de 1.600 cuadros pintadoras, tengo 76 bocetos que creo que van a ser ciento y pico y solo puedo empezar a pintar cuando termine la serie, entre eso está esto que te mande el boceto, tengo bocetos importantes que van a ser cuadros importantes, no sé si cuándo terminaré, si lo pintaré este año o el otro año. Bueno, en este caso, yo, fíjate bien porque lo que vos decís de 200 kilómetros daría con la plataforma todavía, esto está en la profundidad a Bissal, más o menos 400, 400 y pico de kilómetros en línea recta, fíjate después dónde están las tipos cordilleras y ahí este, cañadones, es un lugar muy quebrado y ahí es donde está la profundidad a Bissal y donde estaría esta ciudad Geliapa. La influencia que tiene la ciudad Geliapa, pueden haber, esto hoy no tenemos, bueno, habrá que llegar a estudios que harán investigando, que ahora están buscándolo al submarino, lo encontrarán, es una empresa importante que creo que ha encontrado Titanic y que trabajan con otro tipo de sondas y bueno, ahí se verá si está intacto, no sé si están ahí los tripulantes o no, bueno, eso es una materia de investigación y dónde puede ser que sea detectado, porque puede haber sido que estuvo a la deriva profunda, pero eso uno no, yo no sé de esos temas. El tema de la ciudad es un tema muy importante porque va a tener relación estrecha, aparentemente cuando en Argentina suceda si Dios quiere y así se da y deja de ser una profecía para ser un hecho real, lo que habló en su momento Benjamín Solari para Vicini o Pelón, más cariñosamente conocido, del famoso hombre gris que va a llevar a la Argentina a nivel potencia samaritana y de abrazo de corazón y no como algo de violencia o de mandamiento oscuro, al contrario, ahí pueden ser que algunos humanos, capaz que no, estos 44, yo ya no sé, son hombres superiores, van así a estar trabajando algunos a nivel invisible, estos hermanos sí van a estar apoyándolo directamente y guiándolo a este humano hombre gris más allá que va a tener un grupo, un grupo muy importante y va a tener relación estrecha con algunos que estén ahí ahora dentro de esta base, y después también cuando en el mundo ocurran ciertas cosas, ahí sí, como va a ser más claramente y con menos problemas de ambientación, van a ser insertados para que cada uno cumpla una misión ya designada en lo que sea la transformación, la reubicación del mundo y de nuestra Argentina como un cambio de luz, como un lugar que va a ocupar de convivencia estrecha entre hermanos mayores y humanos pero bueno, eso solamente Dios lo sabe y habrá que esperar los acontecimientos y sí creo que lo más cercano que tenemos como para estar esperándolo con paciencia es esto del hombre que dicen en Argentina por eso a mí me movió mucho esto de la desaparición porque justamente si hubiera sido en la China en Tierra del Fuego a mí no me hubiera movido nada porque me tocó enseguida porque hubo zona de influencia de la ciudad y de ahí empezó a derivarse todo esto bueno, ahora vamos a centrarnos Edgardo en el cuadro que recibiste en el año 2008 ¿no? ese cuadro tiene como todos tus cuadros tiene la pintura en sí que a grandes rasgos es un rombo lo estamos viendo ahora en este momento con algunos dibujos internos arriba tiene algo que vos me sabrás decir que es arriba del rombo a nivel estético y tiene una leyenda también estamos viendo la parte de atrás del cuadro que tiene como todos tus cuadros un texto y ese cuadro dice 44 exactamente la cantidad de de tripulantes de personas que había dentro del submarino y en el texto dice fecha de embarco este cuadro lo recibiste el 12 de julio del año 2008 estamos hablando de de casi 10 años antes ¿no? de que ocurra el evento ¿qué nos podés comentar un poquito sobre sobre este cuadro en particular? mira Marito mirando el cuadro de frente fíjate que en el ángulo inferior derecho está como la firma 4444 que es muy parecido a un símbolo que mandó la armada en honor a a los 44 tripulantes con un fondo de mar y dividido como si fuera el estandarte del gorro frigio que es la patria pero volviendo acá al cuadro la parte superior del cuadro si uno ve hay como una forma media difusa de un submarino con un sonar en la parte central que marcaría una llamada dos o energías de comunicación por debajo estaría dado algo de un hundimiento lo que estaría en la parte inferior del cuadro opuesto a lo que estamos hablando en la parte superior lo que sería el centro es el centro del cuadro marca la potencial de una base que está llevando tomando gente humana para llevarlos a sus bases preparacionales y prepararlos valga la redundancia para un nuevo albor en este caso argentina o también del mundo y el rombo a nivel simbólico alquímico de la alquimia la alquimia en la antigüedad de lo verdadero alquimista no cualquiera hablaban del idioma argos el idioma argos en la antigüedad significa idioma secreto o idioma extraterrestre y en este caso cuando un rombo se presenta de esta manera el rombo es el sistema quiere decir que está en equilibrio y lo que sería los en el centro que está como el corazón después como unos cuatro triángulos marcarían conexiones cósmicas y después la barra meridiana marcaría el balán o sea todo sistema tiene que estar en un movimiento balancístico para que se mantenga al equilibrio y cuando vamos atrás del cuadro que dice cuatro cuatro cuarenta y cuatro la firma idéntica lo que está en la parte inferior derecha del cuadro estamos mirando el anverso del cuadro esto dice cuatro cuatro porque también a su vez quiere decir cuatro a nivel simbólico numerológico y alquímico es el equilibrio perfecto o sea a un cuadrado a un cuadrado muy difícil voltearlo porque va a mostrar siempre una cara mantiene un equilibrio perfecto no hace un triángulo y lo redondo va rodando o el dos o lo que fuera fecha de embarco pues justamente bueno ahora uno es como de hablar del diario del lunes dice ah fecha de embarco bueno justamente como yo explicaba en otras charlas sobre este cuadro habla de una fecha de embarco y que ahora uno nos tiene más clara del tema de lo que hablamos antes de la abducción o cuando lo chuparon a estos cuarenta y cuatro tripulantes en realidad la fecha que está por debajo doce siete el cero ocho no es cuando yo lo tomé es cuando terminé de pintarlo el boceto cuando yo lo tomo puede ser un año dos años antes nunca lleva la fecha solamente se pone la fecha en el cuadro de cuando fue terminada la pintura porque eso es cuando yo hice exposiciones en el teatro San Martín historiadores del arte me dijeron que tenía que poner la fecha porque esto iba a ser una historia del arte y para que facilitar estudios tenía que poner la fecha terminada de pintar el cuadro pero muy acaragatorio Edgardo la verdad que sí y vos este cuadro ya lo venías mostrando en alguna de tus charlas anteriores a este evento digamos como un cuadro pintado como recién decías en el 2008 ya venías haciendo mención en alguna de las charlas porque a veces cuando vos te tocas poner ponés algunos cuadros y en alguna otra charla otros cuadros hay algunos que son tus caballitos de batalla y otros que a veces no mostrás muy seguido y este es uno de ellos ¿no? ¿te parece que escuchemos qué decías vos en el año 2016 o sea un año y pico antes de haber ocurrido este evento con el submarino sobre este cuadro en particular y vemos si tiene relación porque recién hablabas del diario del lunes ¿no? bueno pero yo creo que sería bueno escuchar entre los dos qué comentabas sobre este cuadro hace un año y pico sí Marito sí me acuerdo que lo extractaste vos este video en la cumbre está bueno está bueno mostrarlo porque son cosas que uno ignora que bajan y yo no creo que sea así por lo que vi pero viste esto solo la historia marcará la realidad pero es así en mi caso personal yo sé muy poco del tema y si tengo que hacer ciertos trabajos antes de dar charlas con respecto a los cuadros porque bajan información que imagínate en 1600 cuadros yo no me puedo acordar casi de ninguno y algunos los tengo re olvidados pero cuando los pongo y voy a hablar es como que bajan información en algunas veces se escueta otras veces mucho más amplio depende del auditorio y lo que ellos quieran que se sepa del cuadro esto está dando lo que va a ocurrir ahora ahora no en un tiempo todavía da unos números y habla de la fecha de desembarco perdón la fecha de embarco donde ellos van a levantar humanos para reconstituirlos eso es lo que dice la fecha de embarco o sea en ese momento del embarco van a tener que restituir ciertos seres humanos para que estén acondicionados ahora me vamos a introducirnos un poquito en lo último que has recibido pero antes de meternos en ese tema para el que no conozca contanos un poquito cómo es que recibís el cuadro cuándo los pintás si vas pintando de a uno cómo es el proceso o los hacés todos juntos uno que te conoce ya lo sabe pero para los amigos que no sepan cómo sería el proceso de recepción de ese cuadro y en qué momento los pintás bueno Marito querido nunca pinto directamente o sea acopio bocetos son series yo no puedo pintar como ahora 76 yo siento que faltan más bocetos para que termine la serie cuando terminan esa serie que yo ya lo voy sintiendo me preparo para pintar y en 15 días liquido ciento y pico de cuadros porque yo voy a pintar 7 cuadros por día ese es el récord pero después me achico para tampoco matarme demasiado 4 o 5 cuadros por día así que en 15 20 días yo liquido ciento y pico de cuadros nunca puedo pintar antes que termine la serie y recibo un cuadro linealmente puedo anotar colores en caso que lo reciba sin colores cuando me voy a sentar a pintar delante de la tela me viene a la altura de la frente nuestra de nuestra frente humana de la cabeza de la frente se me dibuja se me pone todo el cuadro pintado lo único que tengo que hacer es copiarlo trasladar lo que estoy viendo en mi cabeza en la parte de la frente a la altura de la frente copio los colores y entonces va todo muy vertiginoso muy rápido lo que la pintura aparte ya hace el 78 me costó al principio porque no sabía ni era mi gusto pintar ni mi hobby y bueno los brazos se movían vertiginosamente y surgían un montón de efectos que hoy ya están surgen algunos nuevos que se aplican pero ya es mucho más fácil para mí y deseo siempre poder sentarme a pintar pues como moverme a otro mundo trasladarme a otro espacio y me pone muy bien me descarga un montón de situaciones humanas salgo como si fuera fresquito y me cuesta después una semana ambientarme a a la sociedad a tener que estar con gente ese es el proceso pero bueno así es eso y y si estoy pintando he pintado en aclico pero la fuente principal y donde yo me muevo muy bien es en el óleo me encanta el olor y cuando estoy pintando parezco un óleo porque me mancho bastante soy bastante sucio para pintar y sobre este boceto marito que bien como lo decís vos este es un boceto va a ser un futuro cuadro es en este caso figura el número 60 boceto número 60 que justamente yo los tengo que enumerar del 1 2 3 y no puedo cuando voy a pensar a pintar no puedo saltear a cualquier boceto tengo que pensar por el 1 no saber que está yo los tengo todos lados los bocetos porque cuando me voy a sentar para pintar no tengo que estar con preconceptos o tratando de pintar el cuadro sabiendo cuál va a ser sino que me tengo que desayunar cuando abro el boceto ahí sé que cuadro es y surge en todo lo que hay que hacer porque cada cuadro tiene que despegar uno del otro si no sería todo una casi idéntico y en estos casos cada cuadro significa más allá del origen que es el mismo que es de los hermanos mayores pero cada cuadro tiene un significado trabaja en espacios en capas en dimensiones también hay máquinas hay seres hay de todo y específicamente sobre este boceto acá habla de el título que después vas a aclarar mejor vos habla de estado de luz mayor o sea justamente trasladado a las fuerzas nuestras terrestres como un estado mayor conjunto por decir así o de las fuerzas armadas un gobierno en este caso a nivel terrestre es como que hay un hay un estado mayor que es el que maneja las fuerzas armadas en este caso es nuestro presidente hoy actualmente y por eso habla el estado de luz mayor está hablando de los hermanos mayores rescatando a futuros actuantes o sea que es lo que un poco estos tripulantes estos 44 aunque oculto por por oscuridad latente quiere decir que esto está en lo que estamos hablando justamente nadie ni uno mismo puede decir mira es así de esta manera está oculto a propósito porque tiene que ser la misión que van a cumplir ellos y por qué fueron llevados de que no es que lo dijeron a mi vasboz se vio una nave afuera externa y que lo vieron los barcos de superficie pudieron filmarla y hablaron de que ellos son los que tenían los 44 tripulantes señales acá va a aclarar algo muy importante para los familiares que va a haber señales para que sus íntimos o sea familiares tranquilicen sus aguas o sea se tranquilicen porque van a saber que sus familiares están más vivos que antes y que esto da una pauta o da un handicap uno cuando le dicen bueno murió un familiar es muy difícil conectarse con el familiar por los recovecos espirituales por donde me comunico con un familiar que ha dejado su cuerpo físico en este caso no porque está en la misma frecuencia que nosotros más allá que esté en una base de los hermanos más allá o sea que cualquier pensamiento o el amor empuje a que quiera yo tener algo con mi familiar que está del otro lado puede existir tanto del lado emitido del lado de la base o emitido por el lado de acá de los humanos por eso acá habla tranquilicen sus aguas del interno acá está hablando también que de la base hay un respeto y abrazo desde la profundidad abismal o avisal porque habla al final dice por el plan velar el plan velar es el plan de los hermanos mayores con respecto a los en este caso nosotros humanos menores o hermanos menores esto es el por eso que están respondiendo a un plan supremo y esto también es importante aclararlo hermanito esto no es que sucedió de casualidad hubo hay un accidente vamos a a chuparlos no esto fue antes de nacer por cada uno de los 44 tripulantes más allá que ellos después conscientemente no lo saben ha sido firmado de alguna manera con estos hermanos mayores que a tal edad y en ese submarino iban a ser llevados a esta base para ser preparados o sea que acá no existe la casualidad sino la causalidad y encima con un con un compromiso de fuerzas luminosas y de fuerzas de hermanos mayores y lo que dicta el boceto van a ver que en el medio está la nave abduciendo ven como una forma deforme de un submarino van subiendo como líneas que parecen seres con una nave que los va tomando y 4-4 ahora de los brazos de los 44 están siendo como elevados y a su vez después en arriba de la nave están siendo trabajados dentro de la base o ciudad Geliab para que fueran acondicionados entre comillas para que ellos después puedan cumplir roles o misiones distintas a las que están acostumbrados humanamente si irán a nivel cósmico si puede ser en esta misma tierra o en Argentina y por debajo del boceto están los seres que abrigan que todo este sistema funcione desde la luz y amparado por lo que uno pueda creer Dios o la creencia de cada uno está amparado por la energía superior nuestro padre superior y nuestra esencia que nos está uniendo y no te voy a preguntar nada más por el boceto porque me parece que ya has dicho todo lo que se puede decir creo que lo que deja entrever ahí el cuadro y el texto sobre todo es que los familiares de alguna manera y dicho con todo respeto desde acá porque la idea tuya es no ocultar nada sobre este tema todo lo que sabes lo estás volcando a partir de esta de esta charla que estamos teniendo es que los van a poder ver a través de sueños apariciones algunos familiares de estos 44 tripulantes pueden llegar a enviar alguna señal a través del inconsciente mental a nivel inconsciente o mental ¿no? si Marito eso va a ser dirigido fijate acá que no lo pude aclarar mucho dice tranquilicen sus aguas del interrogante y pérdida que no es tal respeto y abrazo bueno esto hablan desde la base justamente más bien va a ser manejado por la base es evidente que también esto corroborará mañana si aparece bueno el documento estamos haciendo entre los dos va a ser emitido realmente más allá de los familiares por los hermanos mayores hay algunos yo he visto algunos más sensitivos que otros tripulantes que están dentro de esta base que van a ser las antenas y bueno emitirán si está dado así por ley de caos y defecto emitirán a tal familiar o a nivel general o algunos familiares los llevarán en sueños o inconsciente a viajar dentro de la base para conectarse con su familiar o ver a los otros tripulantes o a su vez después dar mensaje o dar testimonio de lo que vio esto ya lo va a manejar Dios un poco así está como dibujado está como dado en este título en realidad es del cuadro que va a pasar algo de eso por eso también estamos mostrando el bolsito porque completaría un poco todo mañana cuando esté ya pintado será mucho más mejor ejemplo porque va a haber colores podemos explicar de otra manera no hago acá que está todo hecho así muy linealmente pero sí mayormente va a ser manejado esto por los hermanos mayores la comunicación de la manera que fuere con sus familiares esto lo lo habíamos hablado un poco antes donde vos me habías comentado en privada que a ellos en esta base los habían subido a un grado muy alto mucho más alto que el cargo de la armada porque estamos hablando de que están siendo adoctrinados por seres de luz es muy probable que ellos adquieran las capacidades como para poder conectarse a través de sueños o de visiones con sus familiares quienes puedan dentro de los más sensibles como decís vos así que bueno creo que ha sido una información muy interesante Edgardo la que necesitábamos exponer para quien la quiera recibir en realidad la conexión la van a manejar los hermanos mayores porque ellos están siendo adoctrinados si van a cumplir un rol muy importante en lo que han aprendido con los hermanos mayores falta un resto en realidad esto lo van a manejar porque saben los causales son los hermanos mayores la comunicación con qué familiar de qué manera ellos si van a ser usados y si van a ser avisados mira vos vas a trabajar así vas a conectar con tal le digas de tal cosa le hablarás de esto y bueno si tiene que llegar a más masivo de sus familiares o algunos eso los van a manejar lo saben ellos esto como que empieza un camino para ellos también y si claro tiene un grado mucho más alto imagínate está conviviendo con seres de luz es altamente reforma desde el interior al exterior todo el ser lo capacita le hace le hace salir a flor de piel aquellas o aquellos poderes entre comillas para que sean utilizados para el bien y para la misión que cada uno tenga designada si imagínate por eso ya no va a las jinetas de la armada si no van a ser jinetas cósmicas capacidades diferentes hacia el poder completar realmente lo que cada uno le toca como misión si, si nosotros mismos si podemos charlar con ellos nos vamos a dar cuenta que tienen otra otra formación otra claridad otra profundidad y mucha luminosidad bueno bueno Edgardo muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por haber compartido todo esto que te fue llegando en muchos años porque lo de la ciudad Geliapa arrancó en los 80 y llegamos hasta el boceto que ha recibido hace pocos meses atrás así que hemos recorrido un poco de lo que te ha llegado de esta información respecto a este a este tema en particular del submarino argentino extrañamente desaparecido yo sé que esto lo has hecho con el mayor de los respetos como dijiste al principio para la familia de estos 44 argentinos desaparecidos yo sé que también estás a disposición de ellos que es muy fácil encontrarte a vos buscando tu nombre en la web digamos y que bueno estás dispuesto a poder hablar con cualquiera de ellos con el mayor de los respetos y con una trayectoria que te avala durante todos estos años casi cuarenta y pico de años estando tocando un tema que es difícil de tratar pero que siempre lo has hecho con el mayor de los respetos sin buscar ningún lucro ni dinero ningún interés comercial con el ego a dieta como siempre hablamos también que hay que tenerlo no buscando ningún protagonismo tampoco de ese tipo simplemente un servidor que te pones totalmente a disposición de las personas que puedan necesitar de tu ayuda así que en ese punto Edgardo te agradezco mucho y bueno sé que es así porque te conozco y por la amistad que tenemos y que sos un tipo realmente serio sensible respetuoso en este punto Marito querido le agradecido soy yo por tu entrega por tu capacidad por el ser humano que sos por el ejemplo porque más allá de tu profesión entre comillas particular en este tema que yo te conozco has dado siempre sin ningún interés y has abierto los brazos y has puesto de tu conocimiento para quien en ese momento lo necesitara veremos ahora lo que Dios indique y si yo estoy a entera disposición de los familiares son los principales destinatarios si Dios lo permite si no no hay ningún problema porque esto va a trascender esto también va a dar enseñanzas de lo que cómo se manejan los hermanos mayores por eso en las charlas yo lo voy a ir dando como información porque bueno también por algo me ha tocado a mí y va a estar el cuadro futuro así que pero bueno sí pero por favor a lo que necesiten con el mayor de los respetos sin ningún interés de nada al contrario y bueno Marito en esto estamos juntos yo te agradezco a vos el que quieras haber participado no es fácil tampoco porque bueno estamos tocando fibras muy íntimas y así de sentimientos no sólo de los tripulantes y de sus familiares sino también yo siento que esto es para nosotros los argentinos a mí me ha tocado muy interno muy profundo muy mis fibras más este más escondidas por eso los admiro siento que esto es un logro que ellos han tenido de merecimiento los tripulantes de estar con estos hermanos mayores siendo adoctrinados directamente así que a la distancia les doy un abrazo de corazón los felicito me saco el sombrero altamente respetuoso para con ellos y con sus familiares y sólo digo esto tengan en cuenta que lo que hoy no lo creemos o lo que hoy puede ser tomado como fantasía mañana va a ser una entera realidad y tenemos que adaptarnos que van a venir nuevas situaciones en que el humano sacará dentro de sí energías adormecidas pero no por eso no existentes así que bueno marito gracias hermanito te quiero mucho un abrazo de corazón y bueno vamos hacia adelante con respeto con amor pero sí con mucha fuerza porque esto siento yo que que va a ayudar mucho y que nos va a marcar como si fuera un nuevo una nueva aposta y creo yo que es como si fuera una una bisagra bueno hermanito gracias marito te quiero mucho Edgardo muchísimas gracias a vos por tu tiempo por tus palabras y bueno ya nos vamos a volver a encontrar en otro tema seguramente interesante en otro informe sobre otro tema que también seguramente va a apasionar a muchas personas que están atentas a este otro tipo de cuestiones que tiene nuestra realidad un abrazo grande hermano cuídate mucho y hasta la próxima chau chau este es el primer video con la información sobre el ARA San Juan que sacaba el querido Edgardo Marcelo Marranti ayudado por Marito de informes de Mario muchísimas gracias a todos amigas y amigos a seguir adelante en positivo con mucha fe hasta la próxima un abrazo Gracias por ver el video.